Daniel La Página Sonidera Daniel La Página Sonidera Daniel La Página Sonidera Mi pañanera para que baile, el bello ritmo estilo de pachanga Y el domingo te invito al baile, mi pañanera para que baile Mi pañanera para que baile, mi pañanera para que baile, mi pañanera para que baile ¡Venga!